Estando una señorita sentadita en su balcón, peinada y muy lavada, y en la cabeza una flor, ha pasado un caballero, hijo del emperador, con la guitarra en la mano, y esta canción le cantó. «¿Quién durmiera contigo, luna, quién durmiera contigo, sol?» Y la niña le responde, «Venga usted una noche o dos, mi marido no está en casa, está en los montes de león, y para que no vuelva más, echaré una maldición, cuervos le saquen los ojos y águilas el corazón, y los perros con quien caza le saquen el corazón». Estando en estas razones y a la puerta que llamó, «Ábreme la puerta, luna, ábreme la puerta, sol, que te traigo un león vivo de los montes de león». «Ha bajado la niña a abrirle, mudadita de color, o tú tienes calentura, o tú tienes mal de amor, ni yo tengo calentura, ni tampoco mal de amor, que se han perdido las llaves de tu lindo comedor». «Si las tuyas eran de plata, de oro, las traigo yo, estando en estas razones, para el rincón que miró, de quién es esa guitarra que en mi rincón veo yo, tuya, tuya, esposo mío, que mi hermano te la dio, para que fueras tocar a los montes de león». Estando en estas razones y el caballo relinchó, «¿De quién es ese caballo que en mi cuadra veo yo? yo, tuyo, tuyo, esposo mío, que mi hermano te lo dio, para que fueras cazar a los montes de león». From the internet at the transición CH11-자가18-4. Followed it on. Zen. let's go. Tim Landíram. руп